Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este genio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, las dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Valander en ti, dicen que está Fran Sinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este genio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, las dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gordiones pequeños ¡Suscríbete al canal!